Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, de una noche de jueves muy especial disfrutaron los asistentes al recital de la orquesta filarmónica de Sonora el 12 de abril, en el que bajo la dirección de David Hernández, se interpretaron temas de Wolfgang Amadeus, Mozart, Zoltán, Kodaly y Ludwig van Beethoven. EXPR EDE JABRIL 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta ¡Gracias por ver el video!